Amables televidentes del canal 2, gracias por continuar con nosotros aquí en el magazine CNC en vivo. Me acompaña hoy el doctor Eduardo José González Angulo, más conocido como el Mono González. El Mono González viene de visita al norte del departamento del Cauca. ¿Qué lo trae a Santander de Quilichao, doctor González? Gracias. Ezequiel, pues en primer lugar quiero anunciarle que acabo de llegar a iniciar mi campaña en el norte del departamento del Cauca. En días pasados, en este trajín afortunado que hemos tenido durante estos días, hemos podido conversar con una serie de líderes que han estado en nuestra sede y avanzando en los temas del departamento del Cauca. Pero ya iniciamos la campaña y hoy nos trae tres razones fundamentales. La primera, presentarme nuevamente en el norte del departamento, aquí en la ciudad de Santander de Quilichao. Y presentarme y pedirle la ayuda a todas las personas con la colaboración en el tema de la recolección de las firmas. Acuérdese que Uribe Centro Democrático no es un partido constituido en este momento y que a mí me van a presentar para inscribirme para la Cámara de Representantes los ciudadanos. Estamos haciendo una recolección de firmas en todo el departamento del Cauca y hoy más de 50 personas vienen a hacer un recorrido por el centro, por las diferentes calles, por los diferentes barrios de Santander de Quilichao, pidiéndole la colaboración a la gente. Entonces ese es el motivo principal. Y el segundo motivo es hacer una serie de reuniones muy importantes con diferentes líderes, con diferentes actores políticos, con actores sociales, y de estar intercambiando una serie de ideas para consolidar las propuestas que ya estamos trabajando para nuestro querido y llamado departamento del Cauca. ¿Cuántas firmas se necesitan, doctor González, para la inscripción a la Cámara de Representantes que tengo entendido aspirar a usted en las próximas elecciones? Es un número bien alto de firma, 42.600 para ser exacto. Y bueno, ya afortunadamente estamos pasando ese número requerido por la registraduría, pero queremos hacer un impacto mucho más grande, además son 42.600 firmas válidas. Por eso estamos teniendo unos buenos colchones de seguridad y afortunadamente la gente nos ha colaborado y nos está prestando todo, todo su apoyo. ¿Qué nos hablamos un poco, doctor González, de las propuestas que trae Uribe Centro Democrático para las próximas elecciones? La base fundamental y nacional está en dos cosas. Primero, lo que se pudo hacer en los ocho años del gobierno de Uribe. Entregó un país mucho más dinámico, un país mucho más sólido, un país de mucho más avance y sobre todo un país más seguro para todos y cada uno de los ciudadanos. Y la propuesta política está basada en cinco ejes temáticos, en cinco polares fundamentales. El primero de ellos, la seguridad democrática. El tema que se manejó durante su gobierno y el tema que se ha perdido indiscutiblemente a todo lo largo y ancho de nuestro país. ¿Qué se podría decir, doctor González, disculpe, sería prácticamente la bandera de Uribe Centro Democrático para la próxima campaña? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Volver a tener seguridad en las calles, volver a tener seguridad en todos los temas, volver a tener seguridad ciudadana, volver a tener seguridad en todos los aspectos que lo requiere el país. Y esto se complementa con un segundo punto, que es el tema de la confianza inversionista. Nosotros vimos cómo el país progresó, nosotros vimos cómo tanto de afuera como los propios colombianos, teniendo esa seguridad, se aventuraron a poder invertir en la parte agrícola, en la parte industrial, en la parte comercial, en la parte de servicios, y el país mejoró. Y por supuesto, los ingresos para cada una de las personas. Entonces, la seguridad inversionista, con una estabilidad jurídica, son fundamentales. Como tercer tema, tenemos la cohesión social. La parte social fundamental e importante que tiene nuestro país en los diferentes aspectos que se deben tener. Como un cuarto punto, un Estado austero, un Estado descentralizado. El presidente siempre ahí, con la austeridad, acuérdese que se eliminaron ministerios, que se recortaron enormemente muchísimas entidades. Mire, yo fui el director de desastres y manejaba el tema con 33 personas para todo Colombia, hoy cerca de 200 personas manejan el mismo tema. Y creemos que con austeridad y un partido bien manejado con los recursos que se tienen, por supuesto, puede haber muchísima más inversión. Y el último punto, el quinto eje fundamental, es el diálogo popular. Estar cerca con la gente, estar cerca con la comunidad, estar cerca, como se hacía todos los sábados en los consejos comunitarios, y como el presidente permanentemente recorría el país. Yo, como candidato de Centro Democrático a la Cámara de Representantes en el Departamento del Cauca, pues ante todo mantendré mis políticas en esos cinco ejes fundamentales. Doctor González, usted es muy conocido en el norte del Departamento del Cauca, teniendo en cuenta su aspiración hace algunos años a la gobernación del departamento. Es muy querido en Santander de Quilichao y en el norte del Departamento del Cauca. ¿Cree que eso le podría alcanzar para llegar con Uribe Centro Democrático en las próximas elecciones del 2014 a la Cámara de Representantes? Sin lugar a duda. Pero antes de dar esa respuesta positiva, porque lo creo así, yo lo que tengo es gratitud. Lo que tengo es agradecimiento con la gente del norte del Departamento del Cauca. Si uno mira los resultados electorales que se tuvieron para las elecciones en la gobernación del 2007, realmente el respaldo que le dieron a nuestras propuestas fue muy grande, fue muy bueno, fue sincero, fue válido, fue verdadero y es muy importante. Entonces lo primero es gratitud con Santander de Quilichao, gratitud con el norte del Departamento del Cauca. Y lo segundo, no lo dudo, no lo dudo que con la ayuda de Dios, con la ayuda de todos los caucanos, con la hoja de vida que yo tengo y que he presentado, con los andares y con los caminares que he podido tener en el pasado, pienso que puedo tener todo el respaldo de los caucanos para poder llegar a la Cámara en representación de Uribe Centro Democrático. Los congresistas, especialmente los congresistas del Departamento del Cauca, doctor González, no están siendo muy vistos en este momento por parte del pueblo, por parte de las comunidades, por todo lo que ha sucedido, por la falta de acompañamiento, inclusive a algunas problemáticas que se han presentado en el departamento. Este año hemos tenido tres cierres de la vía panamericana, el comercio, la industria se está yendo del departamento. ¿Qué hacer para recuperar esa imagen, ese desprestigio en que están los congresistas en este momento? ¿Sería el llamado para que nuevos representantes del pueblo vayan allá a demostrar que sí se le pueden hacer cosas buenas por el Departamento del Cauca? Muchas gracias por su pregunta, porque me permite contestarla de dos maneras. Primero, la campaña del Mono González y mi vida siempre se ha caracterizado por el respeto, por la educación, por mirar las cosas positivas, por decirle a mi hombre, ayúdeme a mí, no porque el otro sea malo, no porque al otro le falta, ayúdeme a mí porque aquí hay una propuesta, aquí hay una vida, aquí hay una hoja de vida y aquí hay una ilusión y un futuro. Entonces, respeto hacia los congresistas que hay en este momento bajo todo punto de vida, pero bajo todo punto de vista. Pero segundo, lo que usted dijo, quiero representar la renovación en el Departamento del Cauca. Una renovación con una actitud pasada y con un devenir hacia el futuro. Y eso lo quiero tener muy claro y muy grande. Y el llamamiento que usted hace, claro, mire, queremos cambiarle la imagen al Congreso. El presidente Uribe ha dicho, con la bancada de nuestro partido, tanto del Senado como de la Cámara, recorreremos todo Colombia. Estaremos acompañando, no el representante o el senador o la senadora, como es en nuestro caso de la región, sino con toda la bancada, de cerca a la comunidad. Trabajo comunitario permanente, insistente en todo y cada uno de los rincones de Colombia. ¿Cuántos aspirantes a la Cámara de Representantes y al Senado de la República por el Departamento del Cauca estarán en este nuevo movimiento político que nace con el presidente Uribe, denominado Centro Democrático? En cuanto al Senado, se pusieron en las listas dos personas. La primera, Paloma Valencia La Serna. Y está ni más ni menos ocupando el tercer renglón. El primero es el presidente Uribe y el tercer renglón Paloma Valencia. ¿Qué implica eso? Que con la ayuda de Dios y con la confianza que hay en el país y el respaldo que se le va a dar, tenemos una nueva senadora en el Departamento del Cauca. Somos el único grupo político que ya tiene garantizado, respito, con la ayuda del Señor y si nada pasa, una senadora nueva para el Departamento. Joven, valiosa, inteligente, política, que tiene un pasado muy importante en su vida y sobre todo que tiene una ilusión muy grande hacia el futuro de poderle servir a Colombia y muy especialmente a su departamento, que es el Cauca, Paloma Valencia La Serna. Y en segundo lugar, en las listas del Senado está Álvaro Grijalva Gómez, un reconocido político caucano, realmente está en el puesto número 59, un honor muy grande dentro de ese segundo bloque de personas que respaldan los pensamientos, las ideologías y las tesis de Uribe Centro Democrático. Y en cuanto a la Cámara, va a ser una lista cerrada, Eduardo José González, Angulo el Mono González a la cabeza y nos acompaña hasta ahora el doctor Raúl Bernaza Garcés y otras personas que van a conformar la lista, que va a ser una muy, muy, muy buena sorpresa para el Departamento del Cauca y que en su debido momento estaremos dando los nombres respectivos. Pero hemos conformado un equipo de trabajo grande para la Cámara, para el Senado y estamos trabajando de la mano. Doctor González, la educación a Santander de Quilichao se le viene apostando en este cuatrenio con la nueva administración del ingeniero Luis Eduardo Grijalva Muñoz, se le viene apostando a la ciudadela universitaria, ya la gobernación del Departamento del Cauca entregó un lote de 17 hectáreas para la construcción, no solo de la Universidad del Cauca, sino de una ciudadela universitaria. ¿Qué decir de la educación para el Departamento del Cauca desde su visión? Total apoyo. La educación es uno de los ejes programáticos. Nuestro candidato, el doctor Óscar Iván Zuluaga, ha colocado como eje fundamental de su propuesta política la educación. Ha hablado de la Jornada Única Nacional, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Está haciendo un llamamiento importante para que los niños tengan gratuidad en la educación y que en esa Jornada Única Nacional puedan tener su desayuno, su almuerzo, sus respectivas entre días y que el niño pueda estar todo el santo día en el colegio muy bien alimentado, muy bien educado, calidad para los profesores y la gente, sus padres de familia, sus tutores puedan tranquilamente ocupar su tiempo en trabajar y en servirle a su país y por supuesto a su familia. Entonces la educación es un eje fundamental. Y en el tema del norte del departamento del Cauca de la Ciudadela Universitaria, pues indiscutiblemente, me enteraba por las noticias que ustedes nos daban, 19 hectáreas y una ciudadela con varias universidades, la Universidad del Cauca ya acredita. Esos proyectos hay que apoyarlos, esos proyectos hay que trabajarlos. Yo como representante de la Cámara trabajaré de la mano con los alcaldes, con todos los alcaldes, con los diputados, con los concejales. Eso es lo que necesita el Cauca, cohesión, liderazgo, trabajo en equipo para que a nivel nacional consiguamos los recursos. Creo que es una valiosísima iniciativa que tiene que tener todo el apoyo. Está comenzando, 19 hectáreas, 10 mil millones de pesos, apenas es un camino que se inicia y por supuesto que le vamos a dar absolutamente todo el respaldo. Doctor González, ya me dice que están recolectando las firmas en los diferentes sitios del municipio, en los diferentes sectores del municipio de Santander de Clichao. Bueno, arrancamos el día de hoy, repito, con las personas que estamos recolectando las firmas aquí en el municipio, en Santander de Clichao. Ya las personas llegaron, ya están repartidas en diferentes partes, tienen la camiseta que nos identifica y realmente les pedimos a toda la ayuda en el día de hoy para que nos colaboren con su firma y el apoyo respectivo. Doctor González, muchas gracias, muy amable por este tiempo para venir a acompañarnos aquí en el magazine CNC en vivo. Este espacio va a estar abierto, por supuesto, también tenemos nuestra página web, como le dijimos anteriormente, estamos estrenando esta semana imagen del magazine CNC en internet y por supuesto ahí van a estar los espacios para que todos democráticamente tengan la posibilidad de contarle a los televidentes y de contarle a los cibernautas los pensamientos de cada uno de los candidatos al Congreso y al Senado de la República el próximo año. Felicitaciones. En primer lugar, ya tener ustedes los avances tecnológicos y poner su página web y poner su blog y poner absolutamente todos los temas, además de los medios tradicionales, pues indiscutiblemente quiere decir que Santander está metido como debe ser ahora los medios de comunicación. Felicitaciones. En segundo lugar, muchísimas gracias, repito, Ezequiel, muchísimas gracias por recibirme aquí en su programa y a todos ustedes los invito para que estemos en permanente contacto, los invito para que nos ayuden en esta propuesta y para que el mono Eduardo José González Angulo pueda llegar a la Cámara del Departamento en representación de nuestro querido departamento y muchas gracias a todos. Vamos a la pausa, amables televidentes, y ya regresamos con más información aquí en el magazine CNC.